de la alcaldía de Cali de entregar kits para adictos a la heroína. Así es, el secretario de salud explicó que con esta medida buscan prevenir el contagio de enfermedades como el VIH y la hepatitis y este es nuestro tema del día. Según Alexander Durán, secretario de salud de Cali, con la entrega de kits para los consumidores de heroína en la ciudad, se busca evitar el contagio de enfermedades como VIH y hepatitis que se transmiten por compartir jeringas usadas. Son unos kits en donde lo que pretendemos o propiciamos es porque no se reutilicen las jeringas ni entre pacientes, ni en el mismo paciente, ni entre el grupo de personas que consumen heroína. La idea es prevenir el contagio de VIH, hepatitis y enfermedades transmitidas por fluidos. El proyecto inició en el barrio Sucre y Santa Elena. Según el funcionario, hay censadas 60 personas en la ciudad como consumidores de esta droga. Sin embargo, extraoficialmente se calcula que hay más de 200 a los que se podrá atender. El kit consiste en un kit de jeringas, un dispositivo de algodón impregnado de alcohol y unos implementos que se utilizan para el consumo de heroína que va acompañado en este kit. La persona entrega la jeringa vieja y nosotros le entregamos la jeringa ya, digamos, esterilizada. Iremos de manera diaria, recogemos los kits viejos y entregamos los nuevos en un sitio de la ciudad. Luego, a través de una unidad móvil, nos desplazaremos hasta esos sitios a entregarlos de manera diaria. 100 millones de pesos es la inversión en estos kits de un programa piloto que inicialmente irá hasta marzo de este año y que ya se ha aplicado en ciudades como Bogotá y Pereira.